...de agua que va a beneficiar a muchos vecinos, Manuel. Está ubicado en Barrio Los Troncos, estuvo presente el Ministro de Gobierno, Pablo Farías. Nosotros hoy estamos muy contentos con la satisfacción de haber logrado un objetivo planteado y que responde a un pedido de muchos vecinos, de muchas instituciones aquí de norte de la ciudad. Y bueno, un logro hecho íntegramente con fondos provinciales, con un desarrollo tecnológico del Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia, es realmente un momento muy importante para nosotros y de mucha satisfacción por haber logrado este objetivo.